...resivos patriarcales que van a conquistar a Troya por la excusa que debe recuperar a esa mujer que pensaba ser libre y que se había ido justamente en un sitio donde eso se podía hacer, que una mujer podía ser libre porque era una cultura diferente con valores diferentes. Entonces, estos dos poemas reflejan el punto de vista de los miceneos, aunque por su complejidad en realidad reflejan mucho punto de vista, ¿no? Y reflejan también la experiencia, mayormente la experiencia masculina, porque quienes van a la guerra son los soldados y aquel que después no logra volver a encontrar su isla es un hombre pulíceo. Hay una relación porque sabemos que Ulises es aquel que con el engaño logra engañar la guerra. Es decir, que le regalan al otro llano ese caballo, por regalo, por Ulises le puede engañar, pero dentro del caballo hay los soldados y eventualmente los rellenos pierden. Ya vemos los valores del otro llano porque aceptan el regalo pensando, pues bien, vienes aquí, nos quieres conquistar, después dicen que no, nos hace un regalo, pues gracias, ¿no? Un valor que es colaborativo, ¿verdad? Y el engaño. Entonces, según los griegos había esa fuerza, también una fuerza de la naturaleza llamada como la Nemesis, que era como un destino que te perseguía, que te hacía aprender lo que tú habías regalado al mundo, te volvías a ti. Así que él, por haber engañado al otro llano, bueno, se engaña, se engaña, se engaña y nunca encuentra su isla. Y mientras su esposa está allí tejiendo y deshaciendo la misma tela por esperar por él. Así que otro poema que en realidad es de un protagonismo masculino. Las mujeres entran por un poco. Entonces, nosotros vamos en realidad solamente a ver la Elíada por en cuanto Zafo se dirige a esa filosofía en uno de sus fragmentos. Y vamos a mirar en vez el grama interior de esa decisión, ¿no? De ese ejercicio de epigenia. Y después vamos a llegar a la época que se conoce en Atenas como la época, en Grecia como la época clásica. Que es una época después. En una época en que, en alguna manera, los dos sistemas de valores se han integrado. Los reyes, la reina, el tiempo de los miséneos han terminado y se han formado ciudades que son interdependientes. Y que están ubicadas a lo largo de todas las varias penínsulas. Y que no tienen una casa real. Se autogobiernan de manera democrática. Pero siempre patriarcalista. Y las dos ciudades principales son Atenas y Esparta. En realidad, Atenas es la más patriarcalista, aunque es la más sofisticada culturalmente. Atenas y Esparta es muy egalitaria, pero menos sofisticada, más militarizada en cuanto a su organización interna. Entonces, ya estamos llegando al siglo V, IV, eventualmente III, antedentes. Esa era época dentro de la civilización griega, que era época que se conoce como la época clásica. Porque hay en que se han producido muchas de las obras a que se refieren después, los renacentistas. Entonces, estamos hablando de un plazo de tiempo, comenzando el siglo XII, llegando después a la fase intermedia que aquella desajo. Que probablemente también la fase en que aquellas leyendas de la Lira de la Odisea son escritas por un poeta que si ha existido, sea no, Homero, nadie sabe si en realidad fue una persona o sencillamente un nombre que se atribuye a la capacidad popular de recoger esta leyenda. Y después llegamos a la época, así dicha, de la democracia ateniense. Una democracia que era totalmente masculina. Y donde se ubica, pues, Platón y su diálogo del simposio, que es la otra lectura que nosotros hacemos. Hay un paralelismo entre los tiazois de Sapo y el simposio de Platón. El paralelismo es dado por la idea que, pues, vigía en el mundo artículo de que el amor era un arte. El amor era un arte que se aprendía. Así que uno debía educar, las nuevas generaciones se debían educar en esa época. Acuérdense que el concepto de sexualidad no existía. Existía el sexo. El concepto de sexualidad como un concepto científico que se aplica a todas estas artes que según ellos eran artes que uno aprende, eso no existía. Así que, ¿qué sucedía? Que, así como Sapo era una educadora de mujeres jóvenes, que era, no vamos a decir, adulta, que podía tener su vida, que podía tener su familia, etc. Pero como actividad, era una educadora de mujeres jóvenes a la que educaba en todo, en todas las artes, incluso la arte de amar. Bueno, no, se lograba ese tipo de relación bien íntima, ¿ok? Y que se pensaba que esas artes uno podía aprenderlas mejor de una persona del mismo sexo. ¿Ok? Porque eran artes bien íntimas. Así que, ¿no? De tener algunos sistemas parecidos, uno podía enseñar con más facilidad. ¿Ok? Y lo mismo se ve en Atenas, donde la preocupación de la ciudad es más educar a los hombres que a las mujeres. Como que me he visto que las mujeres han decaídos, así que no se les preocupa casi por nada. Pero sí se educan los hombres. ¿Ok? Y el amor sigue siendo visto como un arte. No como algo que uno estudia científicamente, sino como un arte que se aprende con la práctica. ¿Ok? Así que, lo mismo se da en el contexto del simposio de Platón, que es el diálogo de filósofos jóvenes y menos jóvenes acerca de que el amor. ¿Ok? Y que refleja la práctica de Atenas de que un hombre joven era educado por un hombre adulto ya casado en esas artes. En un cierto periodo de su vida. Y eventualmente, al hacerse adulto, en su propia familia, etc., iba a interrumpir para dedicarse a la educación de un joven. ¿Ok? Entonces, se lee ese paralelismo que por considerarse el amor, la práctica de amor, un arte, que no algo que tú naces así, sino un arte, algo que se estudia por la ciencia, algo que se aprende como arte. Se daban esos procesos educativos en que la generación más adulta educaba a la generación más joven en esas áreas. Lo educaba de manera práctica. Y que la idea es que la sociedad se debía dedicar a esa educación. Porque después de aprenderse estas artes, se iba a tener una sociedad mejor, una sociedad más feliz. ¿Ok? Entonces, es por eso que siempre a mí cuando me piden, pero entonces los griegos eran homosexuales y qué, etc. La contestación es bien sencilla. El concepto mismo de sexualidad no existía. Así que uno no puede decir de qué orientación sexual era, porque el concepto no existía. Eran artistas que se educaban en varias prácticas de la sociedad. ¿Y era muy bueno de ellos? Claro, no era solo lo normal, era comentado, era aceptado. ¿Ok? Porque se pensaba que la nueva generación iba a trasladar a la edad adulta por tener esa educación. Que iba a tomar la responsabilidad de tener los conocimientos necesarios para ser parte de la sociedad adulta por haberse educado en estas áreas. No era solo la arte del amor, eran muchas artes, pero por el amor considerarse el arte se le debía dar esa educación. Mientras que en la época moderna, con la sexualidad considerarse algo de naturaleza científica, se le olvida que era un arte. Así que se va a buscar, por ejemplo, la orientación sexual. ¿Entiendes? Entonces, por orientación verdadera, ¿cuál sería? Homosexual o heterosexual. ¿Ok? Así que se debe decidir al comienzo. Mientras que cuando se considera que el amor es arte, pues, no se decide nunca. Porque el hombre adulto que educa al joven, pues, va a tomar una paréntesis de su vida.